Me voy a dar el atrevimiento, me voy a tomar y me voy a dar el valor Nada más de subir una pequeña rayita, el volumen, nada más, poquitito ¿Y saben por qué? Hoy estamos, mañana, ¿quién sabe? Dedícaselo al amor de tu vida, se llama el último beso ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira qué bonito! Porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder yo ¡Para mi hermosa Dani Sánchez! ¡Ya nos acompaña! ¡Buelco! ¡Cuántas nenas, cuántas nenas! ¡Buelco! 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 Yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí, mi vida no pude hallar, me dijo amor, allá te espero, donde está Dios, el ha querido separado soy, me salió fuerte, porque me voy, al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. Llegaron los Altos Veracruz, para mi gente, en los Altos Veracruz, Masterboy, Marisquería Lola, que llegamos, allá nos vemos, en los mariscos, sonido Masterboy, el audio más mamalón. Vamos a ver, porque ese súper de papá, que murió, porque el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder y yo, le gusta a mi hermano parecer, mi amor. El último beso, Nazcala y México, Puebla. Marisquería Lola, que el tema se va, se va. Suscríbete a Región Salidera TV Bienvenidos, bienvenidas, que ustedes se divierten, a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!